Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Big Friend. Así que diciendo esto, comenzamos con el vídeo. Wea, ¿por qué estás aquí solo? ¿Dónde está King? Va a comprar, le contesto. De repente aparece Gon. Gon, hoy vienes muy bien vestido. ¿Saldrás con alguna chica? No, en realidad solo quise cambiar mi estilo. Big King me dijo que probara llevar un atuendo como este. ¿Me veo mal? Me pregunta con falta de confianza. No, creo que te ves bien. ¿Y dónde está King? ¿No vino contigo, wea? Siempre está cerca de ti, que parece que te va a poseer en cualquier momento. Sí vino conmigo, pero yo subí primero. Se quedó comprando café, le contesto. Y a menudo se burla de nosotros, diciendo que King está tan apegado a mí, que parece un fantasma, que me sigue más que alguien que me corteja. Sin embargo, nunca me sentí demasiado disgustado con eso. Incluso me hace sentir bien. Todo el mundo quiere estar cerca de la persona que le gusta, ¿verdad? Wow, la gente solía darte regalos. Ahora tienes que darle regalos a alguien más. Realmente has perdido tu toque. Pigon murmura bromeando y reanuda el juego en su teléfono, mientras que yo camino de regreso a mi escritorio y me siento. Hablando de regalos, normalmente el día de San Valentín tenía que entregarles tantos regalos a ti y a King, que mi escritorio terminaba abarrotado. Pero este año no hay ninguno. No estoy acostumbrado a esto. Jay recuerda el pasado, mientras abre un cajón y saca una caja de galletas. Empieza a comerla. Es bueno que sea así. Le contesto. A lo largo de los años en San Valentín, muchas personas solían pedirle a Jay que nos entregaran regalos. Pero una vez que King y yo revelamos que nos estamos viendo, ya nadie se mete con nosotros. Lo que me hace sentir súper aliviado. Pum parece tímido, ¿no lo crees? ¿Cómo puede trabajar como representante de ventas? Jay cambia el tema de conversación. Su mano blanca empuja la caja de galletas hacia mí, así que cojo una para darle un mordisco. Hablar de trabajo y hablar en general son cosas diferentes, supongo. Pero por lo que vi, parece hablar contigo más que con otros. Puede ser que te esté coqueteando. No lo creo. A estas alturas todo el mundo debe de saber que tienes a alguien, dice rápidamente. Llegando a esa conclusión por sí mismo, mientras se come otra galleta. De hecho, solo conozco a un nivel superficial. Y Von nunca ha dicho nada que me haga creer que tiene una intención romántica hacia mí. En cuanto a qué piensa de mí, no tenía idea. Últimamente no me he fijado mucho en nadie, pues ya no estoy pensando en tener una relación con nadie más. Jay, ¿por qué estás aquí hoy tan temprano? ¿Quién entra a la oficina? Ya no vivo en Lankraban, por si lo has olvidado, dice Jay. Solía llegar a la oficina más tarde que nosotros porque vivía en un condominio que estaba lejos. Pero recientemente, Mike compró un nuevo departamento en los alrededores de Contoy porque estaba más cerca de las oficinas de ambos. Ahora solo tardaba unos 20 minutos en llegar al trabajo. Por lo tanto, Jay llega temprano todos los días desde entonces. Es verdad, dice King, y me mira mientras me tiende mi café americano. Aquí tienes tu café, gracias. Y el mío pregunta a Jay. ¿Eres mi esposa? ¿Por qué tendría que invitarte yo? Pídele a Mike que te invite un café. Coqueteen todo lo que quieran, no se preocupen por mí. Solo soy una partícula en el aire, dice Jay con una voz tan indignada que yo no puedo mantener la cara seria y tengo que soltar una carcajada. Cuando estás con Mike, también nos sentimos así. Cuando su amigo le contesta, Jay parpadea rápidamente. ¿En serio? Por cierto, ¿tu amorcito te llevará a algún sitio para celebrar esta noche? Pregunta King. Sí, Mike reservó una mesa en un restaurante, pero se negó a decirme dónde es. Dijo que si me lo decía no sería una sorpresa, pero no me molesta. Lo que él decide está bien. Puedo comer cualquier cosa. Aunque Jay lo dice con indiferencia, no puede ocultar la emoción en sus ojos. Es habitual que las personas que tienen pareja se emocionen con el día en que la gente celebra el amor. Incluso yo, que no me considero una persona romántica, no puedo evitar. Esperar algo. Sí, nosotros también lo celebraremos, ¿verdad? King se gira hacia mí y me guiña un ojo. Finjo apartar la mirada mientras las comisuras de mi boca se levantan ligeramente. Ya que es el día en que la gente celebra el amor, debe haber algo especial. Puede que King no lo sepa. De hecho, yo mismo estoy deseando que llegue esta noche. El trabajo de hoy no es muy apremiante, así que puedo trabajar cómodamente, sin ninguna presión. Por la tarde, mi teléfono suena para avisarme de que he recibido un mensaje. Lo cojo para revisarlo y sonrío finalmente al ver el mensaje de Tom Cao. Me envió un mensaje de feliz día de San Valentín. Hablando de mi familia, desde aquel incidente no he vuelto a ponerme en contacto con ellos, pero sigo enviando parte de mi sueldo a mi madre, todos los meses. Aunque no estuvo dispuesta a darme a luz, siguió criándome. Por lo tanto, es algo que yo debo hacer, como hijo suyo. No lo considero una forma de mostrar mi gratitud. Es solo un deber. Más bien, una forma de evitar sentir que le debo algo. Lo hago por mi propia tranquilidad, no por nadie más. No me puse en contacto con mi madre. Ella nunca me llamó. Sin embargo, una vez le dijo a Tom Cao que me pidiera dinero para comprarle material escolar. Supongo que quizás tiene demasiado orgullo y no se atreva a llamarme para pedirme dinero directamente. Hace tiempo que sé que la mayor parte del dinero que pedía para mi hermana, en realidad se lo gastaba en otra cosa. Aunque lo sabía, solía transferirle el dinero. Ahora no me importa, solo le doy una parte de mi sueldo como asignación mensual. Tom Cao también me aseguró que ahora mismo no tiene problemas económicos y que si alguna vez necesitan ayuda, ella misma me lo diría. Estaba distinguido pensando en el otro día que me llamó mi hermana para decirme que el ambiente en casa en este momento no es muy bueno. Debido a que cuando discutí con mi madre, estuvimos en el punto de mira de los vecinos. Así que mi padrastro y mi madre eran el tema de los chismes de toda la cuadra. Escuché lo que mi hermana dijo, pero no sentí nada por ellos. Los chismes eran el resultado de sus propias acciones. Lo que enfrentan ahora es incluso menos. Cao dijo que lamentaba no haber sabido nunca lo que su padre me había hecho. Se enteró de todo cuando volvió a casa y oyó a sus padres pelearse. Esto terminamos. Déjenme en su comentario de ustedes qué opinan con respecto a este spoiler. Por favor, si guste el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme en su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que sean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye, bye. Cuídense mucho. Cuídense mucho.